Nunca te conté lo que el... Por qué que a los Robstar nos dejó hablar una vez Dije en Facebook Los memes al igual que el Metal están muertos Se enojó un montón en calor Robstar wey Pero un montón, un montón Y yo nomás le estoy diciendo de cura de que es que wey Están muertos y muertos Pero entonces se lo tomó en serio acá Nos borró de Facebook de todos lados Me voy a revivir No puedes, Guns N' Roses El Rob todavía sigue vivo Cualquier metalero que... Que siga parado acá en la faz de la tierra Y no admita que el Metal está muerto, está bien estúpido wey O sea, te paras enfrente y dices wey Dime una banda de Metal que sea exitosa, que sea buena Y que se haya hecho del 2010 para arriba Y no te van a decir que pedo wey Y van a decir no wey es que... Tienes que escuchar El Metal de los 90s nomás O sea, que desde los 90s no se hace nada Está muerta esa madre Pues no vas a mencionar Ni una banda que todavía sigue esa madre Entonces ya tenemos Nomás tienes que escuchar esta banda de hace 50 años Todos integrantes ya están muertos Vamos a... Ah, pues mira, sigue vivo, viste, sigue vivo Que vergüenza en este lado, es en serio Que no te lo quen, no te lo regresas Tienes que escuchar esta banda de esos... Tienes que escuchar esta banda de la hora Y yo te lo acuerpo